Más información www.mesmerism.com Si te dañaba, te regalaba 100 semanajas, si no ha ganado, pero por unos careveros comenzaron a reclamar huevadas por Gutiérrez, porque Gutiérrez hizo dos viajes de Pozorja, de Magda Pozorja, y yo le pagaba 90, pero bajó a 10, es por la competencia que juega, que si tú pones 800, el mal se pones 150, y el mal le pagó creo a 80, reclamando 20 los pobres dos viajes, el mal se rechazó ese día viernes, ya bueno, ya se le va a pagar más cuando se pase, ya no sé, yo se va a su casa con el carterito y le llamo, es como en la verga semane, mire yo dos semanas trabajé con el mal la dos primeras semanas, hice un viaje y un viaje y me regaló 100 dólares, la segunda semana trabajé con el mal hice un viaje y me regaló 100 dólares y me regaló 200 de bono, que además le regaló 200 dólares una semana, con 30 dólares si que quiere, y si no, déjelo ahí, si, él me regaló 200 dólares de bono, ya sé yo Andrés que suene conformito, ya sé que yo que lo voy a dar una vez en el mal, ya, al 5 de la semana al mal no se le ha gastado 200 o 250, buenazo, buen sobrito, se le da 20 para la jamas, que chon me da 25 para aquí no, para que esto llegaste, gastaba esto un pico de puta para allá, a 8 dólares diario como quieran, 3 por 8, 24, a 8 con 30 dólares diario me he dado, se le da bien, y acá nos dan 20, y la gente brinca, y una vez que cuando me queda de los redondos por el otro, a la semana son 6, 6 bidones, y la gente brinca, a mi no me queda nada porque no hay un ventilador, pero ahí yo trato de, hasta que me lo arreglen, no, ya poco a porno, porque me mandan que esos de iguaputas quieren escoger todito, pues no se conforman con lo otro, hay otro mal que agotaron, hay un patelito y me hicieron un perro negro, ya, me dejó en la verga ese carro, y el tanque también hace unos 200 días, a mi le ha matado reserva, pero yo ahí ando, y yo comencé con Richard, hermano de Mario, hace poco 12 años, me dice, ah, me he metido en mi manga de fuego por tú, me dice, jeje, me gastó, le digo, a mi serio, pues le digo, yo soy mi grabador, no soy nuestro grabador, le vas a poner un termito de iguaputas aquí, y me dice, no, yo soy aparte, y yo se subió aquí, de poner el estique de ahí, de otro pie, ya, con ese carrito, nada, le gusta comprar, yo le digo, compré de poqueta, compré ambiental, le digo, un precio para ahí, acondicionado, eso, le dice, ahí tú andas junto con Richard, con Mario, le dice, por darle ejemplo a todo este, como dijo, escucha, que solo le gusta sacar el tanque, y no le compren un ambiente a los carros, no, este carro, fuera puede andar sucio, pero por último, tan limpiecito le digo. Y ahora, pues si, donde tú andas, donde tú, donde tú duermes, aquí, donde la pasas, ahí me digo, un ejemplo, hace poco dijo, un tangel me dice, ahí me dijo, si viene un carro, más grande de la cabina que este, yo acabo de cambiar, me dice, ya, pues le digo, don Richard, y el man que es ahí, es hermano, el man también tiene cinco carros, tiene dos Prostal, un Prostal, tiene un Benlinde con motor Mercedes, los que son bonitos, si, tiene un Sido con motor Cumi, y un Ford Medellín, cinco tiene, en ese que va, en ese que pasó ahorita, ese Cuerbo, si lo viste, y en ese, fue yo, en ese, se lo había pasado un viaje, porque en ese es lo que también, le estaban ofreciendo trabajo, yo, no sé, había un cargo, ajá, no quiso, yo le contaba a mi borde, le digo, después no tuve licencia, y pues puta, hubiese conocido mil carros, le digo, Es que fallan muchas veces. Pero ese carro todavía no ha salido. Estaba ahí a disponer y me dieron este. Ya tiene cama grande. ¿El otro que le iban a dar? Sí. Está pintadito, está planquido así. Me han de empaco. ¿No creo que lo están capellando todavía? No, esta semana se le iría. No. Ya se le quería hacer la doble al pato, pero el pato no sale de ahí. No sé si van a venir, se les dio a Aerocacks más de lo que son. Joder. Dos mil... Dos mil... A todos si no se les da Aerocacks. Ah. Ah, no son de paquete. No. Este motor está sequitito. Ah, no es rica. No es rica. Qué raro es el chopper también que cuida los carros como no son de ellos. ¿Qué? Es por Mario, Mario. Richard le dijo a Mario. Dale ese carro a Angel. Que se me acercan con los carros. No es más de carro. El aire mismo estaba en el aire. Dale ese carro. Ya. ¿Qué es ese carro? ¿Y qué te va a convenir que se teña el carro? Ah. ¿Qué te va a convenir que se teña el carro? No, pues si yo no es por viajes. Sí o bien. Y entonces lo tengo eh. Ya es media fallita que está haciendo ya. Te voy a llegar si le puedo. Ya cuando ya... No digo si te ganan nada su sitio. Pero te pasaba el amanecí, que era blanquita que le salía. Sí, yo compré también un ambiental ese a carro nuevo. ¿Sí lo digo? Sí. Ahí tengo otra botellita de este para... de aire. La mujer te va a comprar el coral, 12 dólares. Coral. Y ahora, las nuevas leyes de... que ya no dejan entrar sin... si no tienen carnet de vacunación. Ah, sí, pues. Ya fui allá al coral. Acá con mi gorda. Tenía que pagar y pagar los 200 dólares. Y compramos que ya tenía 20 pesos. Una especie de la de... No le digo. Ahí... El guardio Carabal Miguel Vives, mi mujer me contaba, llevo una chancerita. Ya. No, yo no llevé. El guardio Carabal, llevo una billetera. Y se fue así. Llevo la billetera, llevo la licencia en la dejo, porque de repente se me ha caído este rojo. La acera la saco después. La acera. La acera. Me cuesta plata. Tiene mucho pinto. Claro, yo la dejo en la casa guardada. Si me quiera el resto, me va de verga. No, guarda. Le doy la licencia. Claro. Y yo me di, bueno, porque siempre me dios que para acá, lo voy a pasar. La próxima no lo voy a pasar. No, río, maestro. Tranquilo, le digo. Ya se lo entiendo, le digo. Y la próxima que voy a pasar acá, me la estoy mintiendo. Lo que pasa es que... Está con tanto rojo que él no traje billetera. Le digo. Claro. Lo que vas a sacar tu billetera. Mira, ahí el puente de la prima, ahí en Montevideo. Ya. Se pararon de un chaval aquí, ahorita, como a las cinco de la noche, pasan dos pintas en una moto, y se llevaron una caja de oro, un reloj, o cien dólares, de tu débato. Claro. Ahorita, no hay como para ir así en cualquier lugar. No. La verga. Pásame mi moto, rapidito, ten cañones, y chao. Todavía está pinto, hasta martes estaban haciendo... Por lo que no sé que me vacunan, yo no me he vacunado. Hasta el día de Dios, gracias a Dios, no me ha dado nada. Y... ¿Cómo se llama? En Internet, en esa video de TikTok, sale que... esa nota de pedir carnet, que es que están violando uno de los derechos humanos, a nivel nacional y mundial, creo. Porque supuestamente eso está en la Constitución, que uno tiene libre tránsito en cualquier parte de aquí, del país. Pero no lo vean, incluso en Internet los comerciantes. Estaban haciendo pinto. ¿Qué se pueden poner decir? ¿Qué se puede poner? ¿Qué se puede poner a la Constitución en su casa? ¿Quién puede ponerla de nuda? ¿Y quién puede prohibir en su casa? Claro. Entonces los comisariatos, son lugares públicos. ¿Lugares públicos? Eh... Pues vamos a caer allá. No pueden oponerse con lo que... Oye, pues no se va a dar negocio. Ya creo que... Yo escuché por ahí que ya... Sumitamente... Este mes de enero, en febrero, por ahí creo que caducan estas vacunas. ¿Entiendes? Ya. ¿Y por eso es el pisto de que quieren que... ¿Cómo se llama? Que se vacunen, que te piden el carnet? Es una cosa, coño. Es decir, la gente siempre se vacunó. Que ya se dio muy bien, muchísima gente. Pero lo que pasa es que hay gente que tiene la defensa baja. Antes de lo que yo había hecho, yo iba a coger un tangelo así. ¿Andaba? Iba a coger yo. Ajá. Pero si salió así poco que casi el 80% de las personas que han caído con esa nueva variante de la Omicron. No sé qué huevada. Que un 80% o un 70% de esas personas han estado vacunados con una y dos dosis. Y han caído enfermos con esa nueva cepa. Hay una cosa. Lo que pasa es que es comprobado. Miren si se encuentra que si usted tiene una defensa baja. Ahí huevada grima y lo toma cuando lo toma. Claro. Si usted está con la defensa completa. No le paran a saber lo que se le ríe. Diría pareja un ángel de la F1. Y condenado por el 80 a la F2. Los 100% de los 100% de los 99%... Hasta que hicieron este nuevo... Incre biking. Este nuevo puente. Este nuevo puente. gyptán que están. Voy aquí a ir a pat désir. A ver ahora vamos a ir a peregros instagram. Para pasar hacia allá, no hubié que entrar. Para salir también. los mangos madurados a la fuerza no, ya se maduran natural algunos ya están los cogen verdes y ya se maduran ahí se ponen líquidos se ponen ese más rocón chucha, fue una belleza pero de fuera sí, vean más accidentes el camino así se hace, creo que aburrido, ¿sí o no? ¿cómo? el camino así, todo o sea, a lo largo así, está quieto se está aburrido ya a lo largo del camino ¿sí o no? Vamos a pasarle el ASO que pagaba 400 dólares. Vamos a pasarle el ASO que pagaba 400 dólares, ¿cuánto pagaba? 400... ¿Cuánto pagaba que subió? Como 25, 20 dólares creo que... No, fueron 6 dólares, 6 dólares más... No, fueron como 20 y pico de dólares creo que salió. ¿Le subió todo? Claro... Sube 10, sube... Sube todo, todo. ¿Quieres ver la neguiza? ¿No hay que hacer paro? No hay que hacer paro. Ya, ese país... Ya lo compraron. Le meten sus dólares bajo la mesa y quedan callados. Porque en 50 mil dólares ya no jodan más. Que el ASO está peor que el burro ese... Baculé con Moreno, yo a Moreno no escuché que no inauguró ni una, creo que tiene una puta hora. Mi lazo, por lo consiguiente, hasta el día de hoy. ¿Cómo te llamas el vicepresidente de que te inauguras este? ¿André Sonderbox? ¿Cómo te llamas? Sonderbox? Ya se desapareció ese maricón también. ¿Por qué se fue, no? Sí, muy bien. Cuando estaba la pandemia, mi hermano no había que sacar la cara. A la final, si lo hizo, lo hizo como para amagar también. Ya terminó su mandatiza y se fue también, antes que el que amaran cueva. Antes que lo vayan a coger, lo vayan a estarrar. Esos manes se van bien hechos también. Claro. Sí, hijo de puta, si no le den trabajo en la puta vida de los manes ya están ya realizados los manes. ¿Y para decirle un buen negocio? Empresas a nombre de familiares. ¿Cuántas empresas no quedaran escondidas? ¿Cuántas empresas no se harán metido en los bolsillos? No. Y la gente, sin embargo, la gente le chinga cuando juega a Rafito, a compañerito. Yo también cojo uno de los mejores que yo era en toda la época. Y si robó, robó con gusto. Y si robó, supo robar. ¡Parele, guaputa! Yo no voy a pagar por ninguna semana. Yo tampoco. Yo paré 40 horas por 10 meses que no he botado. No, no, no. No, no, no. La misma hueva de Toca. Un trabajo. Un trabajo. No se le falta la radio. Claro. Está bien. Está bien. Está bien el carrito. Tiene aire. Está bien. Está mal tratado de ver. Un juego. No, no. Que mejor de los Andes. 200 por 8 ¡Bolocho! Me estoy yendo para acá a la hacienda. ¿Cómo es para la hacienda, Fabrino? En la de aquí, en la de aquí. Voy para acá, en la hacienda que sí. Déjame esperar, déjame ver. Ramizán. Ramizán. Pues... ¿Estoy pasando así con Bolívar? Porque el mar que me llamó creo que es el ministro, me dijo que me venga por aquí por Juan, que es más rápido. Sí, yo estoy yendo a tres postillas. ¡Bolocho! Yo me traje de doble con esos contenedores, salía a las cinco de la mañana metiendo en el chelis mío. El mío fui allá al Macis Sur, y salía a las ocho de la mañana. A ver eso, esos patios de despacho, ¡Bolocho! y empate abajo a ese contenedor. Ah, traigo la voz, voy. Estoy aquí ya. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. Déjame ver si yo vele. Que tenía amor. Y que estaba haciendo aquí por la puta por allá. Dile que no hay nada que robar dile morocho Dile que no hay nada que robar a mi suero, le voy a hacer suero, me le voy a coger la hija Dile una hija bonita tiene que haber bebido Dile que se va por el segundo morocho No, tu, tu Yo te vi el tercero ya Ayer me fui a la Zulaya arriba de Eduardo Uvilla, fumí eso, más adentro No estoy yendo por Simón Bolívar, más allá 7 me estoy yendo Yo creo que es porque la verdad que me maman el machete de semana es que me apure, supuestamente es un solo carro No, yo no, yo no, yo no lo voy a comer Antes que llegue ya esta el madre la carga casi listo la carga No, no, yo no Voy a traer dos, así como esta. ¿Cuántos carros tienen de otra vez más? 11 carros. Mira, si se me hubiera hecho perra, no me hubiera hecho perra, no me hubiera hecho perra. No me hubiera hecho perra, no me hubiera hecho perra. ¿Qué hacer, adiós el paisano? ¡Lamado! ¡Nada! Son escolar, 40 kilómetros. Así es el carro, como este, ¿eh? El Frey Line. Sí, sí es el mismo tipo. Este es de 2007, 2008. Y este en la época nos ha engajado con los ciudadanos, ¿sabes nada? Pero aquí también es ahora Simón Bolívar. Porque está feo el tránsito. Tranquilo. Ya veo, más este está feísimo. Aquí hay 20 milos y como Bolívar. Y acá ha entrado por... Por... Ojalá. Yo he sido para allá, pero han entrado por acá, por mi lado. He entrado. Por el radio, gracias. A mí te digo, el puñetero que hace el cruce para allá la bandera. Sabes que fuimos por allá. O sea, huevada era... Parte que era... No inventado, pero... O sea, el camino ha faltado. Solo un tramo que era así... Lastrado. Pero para dar lastre estaba bueno el camino ahí. No sé exactamente dónde será esa. Nosotros fuimos ahora... Nos metimos así en un camino despampado. Y de ahí más adelante ya había una... Una metida así como para unas casas. Una casa así era, una casa. Y ahí nos parqueamos. Y lo que hacían era trasbordo de... ¿De Panamá? Sí. No era finca, finca así, este... Empacadora. Huevada puta, pero llegamos como a las 6 de la mañana y... Salimos como a las 10 de la noche. Qué mojda. Sí. Y los zangudos que jugaban al pepo. Si huevada no picaban. Mordían. Bueno, zangudos. Sí. Lo bueno que como allá la casa... Yo creo que esa pelada... Es una pelada que... La dueña de esa carga o la que... La cargaba, la cargaba de esa nota y... Vivía ahí en esa casa y la señora nos dio comida, desayuno, almuerzo... Mucha, ahí es chévere. Ahora aquí... Lo único que le espera nada más. Hay empacadoras que no le dan ni huevada ni la puta comida. Y en todas las empacadoras que están... Me han vendido, no me han regalado. Me han vendido. Me acuerdo que así les compran y les avisan que... Hay empacadoras que también si les regalan así, miren. Arrechela cuando están terminando de cargar y faltan una puta tapa. O una puta tapa, o una caja. O una puta tapa, o una caja. O de puta, vayan a ver su huevada. Una hora de... Están cambiaditos, bañados. A montar. Ahí se cortan dos racimos, dos racimos. Sí. Si es grande, cortan dos. Si es dos cajas, cortan dos iguales. O sea, de dos racimos, sacan grandes. Si es grande, sacan tres. De acá. Rami, Ramos. Pienso que había... Vi una foto que había subido él. Me había compartido con el de esa. ¿Esta foto es tía, tía? Tía, no. Tía. Pero sí, se habla en ese par, ¿no? ¿Cómo no? No, estamos muy bien. Más bien, mejor me mantengo las al mar, gente. Anda preguntando, ya ahí. Por lo que escucha, nada más. Lo que sé, por lo que escucha, nada más. Ya está preguntando. Ya sé por dónde él entraba. Por acá, por aquí él entraba aquello, ¿no? Ya se acorda de aquí. Ya se acorda de aquí. Digo, por acá sí he andado, pero por acá no. A esta parte no he andado, tío. Si sé que es el de vivo más adelante, ya no está el semáforo. No sé por qué. Allá no está el semáforo. No sé por qué. Allá no está el semáforo. Pero ahí para allá no está. No he andado por ejemplo el mante de cacao. No tiene que ver. No. 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 ¿Qué pasa? Aparte todo acá de... ¿Cómo que se llama? Salvevar. Con Judy también me ha salido por acá por... Por Salitre, por Vinces. Bueno, vamos a parar porque el camino es muy peor. Muy estrecho. ¿Vos cuál? No me acuerdo yo. Yo le pude el top perfecto. Nalcha. ¿Mandé? Vamos a clavar el pedal. Eita, Simón Bolívar. A Jean Caracas. No. 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 No.